Buenas tardes Un aplauso muy grande para la banda, Gonzalo Mujer en batería, Rodrigo García en bajo, y Gonzalo Corbóez en guitarras ¡Qué lindo! Sabe que es inútil escucharme porque hablan todo el mismo tiempo, mejor nada lo puede escuchar, todo el año ¡Vamos a tocar un tema del disco nuevo que asumo que todos lo tienen, ya no sé si se lo tienen... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!